¿Qué harías en la origüela medieval? Conocer otra época, saborear su gastronomía, bailar danzas medievales, escuchar su música, soñar con la vida, vivir emocionantes duelos, descubrir un mundo de fantasía, conocer a sus artesanos, sentir su alegría, vibrar con la magia, disfrutar de buena compañía, como desde hace 20 años. Del 2 al 4 de febrero, acompáñanos en la XX edición del Mercado Medieval de Orihuela. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!